Pues en lo personal pienso que poetas, escritores, cantantes y todos aquellos que se dedican a expresar los sentimientos de diferentes formas y maneras al alcance de cada uno, con un instrumento, con un lápiz, con el pensamiento pienso que vivimos como en mundos paralelos el mundo real en el que nos encaminamos, en el que transitamos y el otro, en el que desplayamos todos nuestros pensamientos y damos rienda suelta a nuestros sueños y a cada una de nuestras palabras pero sabemos que líneas paralelas no convergen pero nosotros hacemos lo imposible porque nuestros mundos sí se convergen cuando los sueños se complementan con la manifestación escribiendo, tocando, cantando y mis pequeños escritos, pequeños les llamo porque son cortos más adelante nos desplayaremos más para que haya una más participación un más desenvolvimiento dicen en el mundo que los cantantes algunos de por allá en el mundo allá en el mundo nada más están saliendo del clóset nosotros estamos saliendo pero de las páginas y la oportunidad que nos dan es muy apreciada dicen he salido a caminar con la esperanza de mirarte dime si acaso te he de encontrar me siento cansada y el doloroso tic tac del reloj amenaza diciendo que tu ausencia pronto será olvido dime, ¿dónde estás? yo estoy aquí, esperando en un pequeño espacio de tiempo donde tu silueta se transforma en espacio vacío y trato de llenarlo con palabras de nostalgia con pensamientos que solo me transmiten frío y es entonces que las palabras fluyen se agolpan en mi mente trato de olvidarte pero solamente escribo dime ya, ¿dónde estás? ¿dónde te encuentro? porque cada momento que pasa trato de olvidarte y por más que intento no lo consigo Dios les agradece apenas cae la noche dice que las letras fluyen las ideas tomando forma y la realidad sustituyen estas son las letras que escribí cuando estaba sondoliendo cuando mi inspiración llegó y casi me dejó sin aliento me dejó escribir entregando todo en unos versos pero me dio lo necesario y los minutos se volvieron perfectos una nueva caricia al alma y un copeteo a la inmortalidad aunque solo quedan plasmados lejos de la realidad historias que quieran ser verdaderas y que logran serlo en las mentes más abiertas mientras se transmitan seguirán duraderas mientras se sigan contando serán ciertas estarán aquí mientras las acepten verdad y los seguirán cuando no las crean y darán un nuevo enfoque a la realidad pero morirán cuando no las crean y si dejan de leerlas no tendrán ningún sentido ya no podrán verlas y se habrán extinguido porque para conocerlas hay que ser precavido pero para perderlas solo hay que ser distraído pero si se leen con paciencia y se interpretan con razón habrá sentir en el corazón y en la mente conciencia y si se encuentra transparencia y se le imprime ilusión nunca más habrá decepción pero sin trascendencia y respire ¡Suscríbete al canal!